Sol de la mañana www.solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva El Sol de la mañana Hoy a las 10 de la mañana se inaugura la segunda línea del metro Un recorrido que hará el señor presidente de la república con la segunda línea del metro Pero bueno, el Sol de la mañana 13 kilómetros, 14 paradas El Sol de la mañana hará esta semana un recorrido especial Pero están con nosotros en estos momentos Señores, están con nosotros La ingeniera Claudia Francesca de los Santos Viceministra del Área de Edificaciones Ella no se llama así Lo dejaste incompleto Lo dejaste incompleto Ya tú quieres que vengan para acá un grupo de policías meternos presos a todos Claudia Francesca de los Santos de Goico Esposa del general Boris Goico Para las personas que llaman a preguntar es casada y la investigación sobre el arreglo de flores ya está en su curso Una investigación exhaustiva Viceministra de Área de Edificaciones ¿Tú crees que esa mujer se deja de que la investiguen y vaya No, no, es que mandaron un ramo de flores Gracias a la luz, gracias Yo no soy la que pongo foto en el Bibi con la pareja cuando estoy ¿Tú sabes? Bueno ¡Ay, Vito! ¡Ay, Vito! ¡Viva! ¡Viva! Para enfriarse ¡Viva! Señores Eila Vargas está aquí también Ella es la encargada de las asistentes Además, además de la ingeniera Claudia Francesca de los Santos la viceministra de Edificaciones del Ministerio de Obras Públicas está la arquitecta Eila Vargas Español Ella es la encargada de proyectos especiales de la Presidencia de la República Ella es de España Está el ingeniero Hacer Pimentel Arbaje encargado del plan de Eila Vargas de Bacheo y un poco más adelante tendremos a otros ejecutivos del Ministerio de Obras Públicas Hacer a funcionarios de Obras Públicas pero no apete una mezcla en su vida Vamos a tratar varios temas importantes pero yo quiero que arranquemos con el último con la experiencia de este operativo de Semana Santa 2013 Pregúntale que ¿de quién fue la idea? Del 829-688-1000 esa línea ¿Y cuántas llamadas recibió? ¿Y cuánta gente asistió? ¿Tiene un micrófono ahí, Vito? Adelante Hubo una iniciativa muy buena novedosa este año Gracias, Axel 829-688-1000 fue una línea de teléfono que puso a disposición de toda la población el Ministerio de Obras Públicas para las personas que tenían algún tipo de necesidad en las autopistas en las carreteras y entonces fue una medida muy aplaudida una iniciativa muy buena ¿Cuántas llamadas recibió? ¿De quién fue la idea? ¿Qué tipo de asistencia fueron las más comunes que solicitaba la gente? Ok Sí, buenos días a todos ya formalmente iniciando esta intervención nuestra Sí, básicamente el Ministerio de Obras Públicas desde diciembre desde el primero de diciembre tiene habilitado este plan de protección y seguridad vial esto como parte integral del plan integral de seguridad ciudadana entonces la línea es una idea y una disposición del presidente Danilo Medina que a través del licenciado Gonzalo Castillo Ministro de Obras Públicas pues deciden nuevamente que retome el Ministerio de Obras Públicas lo que es la seguridad vial en las carreteras principales del país incluso el COE agradece al presidente Danilo Medina haber instruido al Ministerio de Obras Públicas a través de la comisión retomar nuevamente lo que fueron estos operativos para disminuir la cantidad de accidentes viales entonces esta línea que es permanente no va a ser únicamente por Semana Santa esta línea permanece esa es una buena primicia una buena noticia esta línea esta línea de emergencia 829 y es fácil 829 688 1000 va a ser una línea de auxilio permanente permanente en las carreteras del país que obra pública y tránsito terrestre así es pero es verdad no es retomando es retomando lo que existía entonces por ejemplo en este periodo en los cuatro días de Semana Santa se recibieron 631 llamadas de las cuales 602 fueron confirmadas y de estas fueron asistidas las 602 llamadas fueron por ejemplo problemas mecánicos 185 problemas eléctricos 80 que necesitaban grúas 59 por cambio de goma 55 falta de combustible 38 reporte de animales en las carreteras fueron 44 y asistencia médica fueron 41 que lo del cambio de goma se ve como una cosa sencilla pero el que tiene que cambiar una goma en una pista y si es una mujer no es tan sencillo y lo del combustible como una gente que llame mira se me acabó el combustible pero sucedió tú sales y tú no tienes combustible tú dices que estás con los pobres pero sucedió y que tiene que ver eso con la pobreza es que no tienen cuarto si usted tiene carro tiene que tener combustible verdad si pero parece que algunas personas experimentan le creábamos las condiciones que pudiera llegar a una gasolinera yo estaba quedado en Perinale por combustible y tuve que abrir buscar el dueño de la bomba a las 12 de la noche para que me venda combustible como tú cogiste para pendarle sin combustible bueno porque él creía que podía abastecerse allá exactamente y no creía que me iban a dar a las 12 de la noche y cerrar la bomba siga el pueblo lo cierran a las 12 todo este operativo y este patrullaje de la comisión militar fue soportado por las fuerzas armadas y sus diferentes componentes ejército nacional marina de guerra y fuerza aérea dominicana al igual que por la policía nacional con sus componentes como lo fueron el AMED y Politur no sé si pudieron ver que el carreteo era con personal de AMED y las unidades del equipo de obras públicas entonces ya las cifras el COE las dará formalmente dentro de su rueda de prensa que va a dar en unas horas pero es bueno señalar que las medidas tomadas por todos los organismos y el incremento de la señalización vial en los puntos más críticos logró que este año se disminuyera en un 42% los accidentes en todas las vías y carreteras del país en un 42% en un 28% las personas fallecidas por accidentes de tránsito y en un 65% los accidentes de tránsito en carreteras troncales o sea realmente ha habido una disminución donde por ejemplo el año pasado los fallecidos por accidentes de tránsito fueron 31 y este año solo fueron 19 por accidentes de tránsito eso ya eso está acotejado con la cifra del COE con la que van a dar las 11 los reportes que ellos tienen si si esto está acotejado con los reportes del COE pero ellos ya darán las cifras formalmente o sea que por accidentes de tránsito solo fueron 19 solo fueron 19 y el año pasado 31 31 si buscamos las estadísticas el último informe el año pasado podemos tener esto esto únicamente con las siguientes unidades que logramos colocar en el este colocamos 32 unidades en el Cibao desde el peaje hasta Puerto Plata 15 en el sur 17 y en la carretera del nordeste 9 se colocaron 6 talleres móviles 3 en el este 1 en el nordeste 1 en Villa Altagracia específicamente en el punto donde en los años anteriores apedreaban a los vehículos y demás para causar que se detuvieran y provocar atracos y 1 en el 15 de ASO esto con un equipo de 535 miembros de los cuales 430 fueron los graduados hace dos semanas por el Ministerio de Obras Públicas especializado en lo que es este tema de asistencia vial este plan se irá reforzando a través del tiempo y dependiendo de las necesidades de cada una de las vías pienso que el operativo no se debe medir por la cantidad de víctimas sino por la cantidad de víctimas que dejaron de fallecer por accidentes de tránsito eso es lo correcto si pero de todas estas llamadas y de todas estas de todas estas asistencias que ustedes brindaron en las autopistas cual fue la más la carretera de mayor problemas vamos a decirle así donde la gente sufrió mayores mayores situaciones de necesidad mira realmente hubo hubo un equilibrio entre todas porque por ejemplo tú tienes que Navarrete-Puerto Plata por sus kilómetros y por la buena señalización que ahora tiene pues es la primera vez que no tuviste ningún accidente de tránsito o sea no hubo ninguno en Navarrete-Puerto Plata hasta noche el reporte fue que en Navarrete-Puerto Plata por primera vez no hubo ningún accidente de tránsito esa carretera era complicada y lo mismo Puerto Plata-Cabarete entonces yo quisiera que este tema de cómo logramos que en esta carretera no hubieran accidentes esta Semana Santa la arquitecta Isla Vargas ampliara un poco al respecto y además de esta carretera la carretera Navarrete-Puerto Plata esta carretera que está en ampliación en el caso del Este aunque había mucha señalización cómo se manejaron en esta en esta Semana Santa sí muy buenos días como ya la viceministra Claudia Francesca ha hablado entre los puntos críticos intervenidos por el Ministerio de Obras Públicas estuvo la carretera Puerto Plata-Navarrete y Puerto Plata-Cabarete donde en Puerto Plata-Navarrete se realizó un trabajo de mantenimiento de vía realizando una señalización para que las personas que fueran turísticas que fueran a visitar el pueblo no tuvieran ningún tipo de problema con esta parte de señalización ni los peligros que podría presentar la carretera se realizó un programa de bacheo en esta carretera y también en Puerto Plata-Cabarete se realizó lo que fueron los reductores de velocidad y la señalización también de las vías con esto como dice la viceministra es la primera vez en la historia de la República Dominicana donde no pasa ningún tipo de accidente en esta vía y en el caso de la carretera de la carretera de Coral sí estamos hablando primero de la autovía del Este que está en un proceso de ampliación y la carretera la romana San Pedro de Macorís que también está en un proceso de ampliación o esta es de reconstrucción porque hay una parte dañada circunvalación romana también sí esto es todo parte de ese gran circuito que se está conformando en el Este donde también desde Bávaro vamos a Miches y desde Miches vamos a Tomayor o sea es todo un circuito es todo un circuito y en esta vía se está trabajando ¿qué se hizo para el operativo? tratar de aumentar la señalización porque como es una vía en construcción pero que que se podía permitir el uso de ellas tomamos las previsiones de que muchas muchas señalización donde se permitió circular en dos carriles estuviera bien clara y se le pedía se le pedía a los conductores la reducción de la velocidad para evitar accidentes esto siempre pasa en esas vías donde tú la tienes en construcción pero para operativos como este necesitas abrirla al público para que sea más eficiente la circulación y los resultados han sido muy buenos de todo el operativo hace un momentito nos hablaba la arquitecta Eila Vargas Española ella es la encargada de proyectos especiales de la presidencia de la república ¿cuáles son esos proyectos especiales de la presidencia de la república? ¿es familia del médico español de Santiago? si de Santiago Española no, he visto el que dijo español es un solo apellido el que está dirigiendo el joven el que está dirigiendo el hospital de este país cuando le di una valla estaba en el medio el joven le di un mareo un médico un médico tú sabes que no fue ese uno de los mejores hospitales de este país yo conozco el español que lo llevaron para mi porque su médico estaba allá no, pero la señorita la señorita Eila Vargas Española usted es arquitecta ingeniero arquitecta arquitecta trabajando en esta con tareas tan responsabilidades tan delicadas le preguntaba por los proyectos especiales de la presidencia actualmente en el ministerio de obras públicas el licenciado Gonzalo Castillo ha creado una dirección que es la dirección que se encarga de manejar estos proyectos que el presidente visita en las provincias el presidente visita todos los domingos una provincia distinta entonces esa dirección se encarga de darle seguimiento y de que esos proyectos se lleven a cabo como son promesas del presidente o sea cada vez que el presidente sale a una visita sorpresa un chalco usted va con él no, no voy con él o sea me mandan exacto ya me hacen llegar el requerimiento del presidente y se lleva a cabo porque como son sorpresivas no están organizadas ellos no saben necesariamente donde va el presidente pero si ya después que el presidente hace los compromisos se los pasa a esa unidad y le dan y le dan seguimiento hasta ahora cuántos exacto cuántos proyectos especiales hay de los que el presidente se ha comprometido para esa unidad actualmente hay 46 proyectos por lo menos uno por semana porque él siempre ofrece uno lo que pasa es que hay distintos ministerios a los cuales le tocan diferentes promesas o sea por ejemplo de 10 promesas que el presidente diga en un domingo por ejemplo puede ser que al ministerio le toque 5 le toque 3 diferentes cantidades exacto le toca a diferentes ministerios pero me gusta ese carguito tuyo Eila Vargas tú eres la o sea estamos hablando para decirlo de un buen dominicano no no que me gusta la responsabilidad que ella tiene es un bonito trabajo estamos hablando que Eila es dicho un buen dominicano Eila es la responsable de que Danilo Medina cumpla todas las promesas que sobre el área de obra pública hacen cada una así es así es así es pero si no el presidente no no ha sido el ministerio para darle seguimiento a los proyectos pero espérate un momentito yo le pregunté fuera del aire a ella ah entonces tú eres la encargada del poder ejecutivo con el ministerio de obra pública y te nombra al revés me nombró el ministerio para con el poder ejecutivo ser la responsable de darle seguimiento pero hay una cosa que puede crear confusión porque cuando el presidente va y hace se compromete con alguna obra con alguna realización se supone que esa obra están en presupuesto o cómo se resuelve eso cómo se concilia lo que lo que promete el presidente en función del presupuesto en función de las obras que están aprobadas en el presupuesto Francesca Francesca ¿cómo se resuelve desde el punto de vista económico? el presidente promete muchas cosas pero no están en presupuesto no, no, no muchas de las promesas son obras que no son de gran envergadura entonces cuando él la lleva la información al ministerio las diferentes áreas del ministerio comienzan a ejecutar lo que es el levantamiento de esa promesa lo que va a costar esa promesa entonces el ministerio de obras públicas hace dos cosas dependiendo de la inversión bueno ¿cómo podemos introducirlas este año o cómo la programamos para el 2014? porque recuerden que la obra que no está en el presupuesto es una obra que no podemos ejecutar así es entonces básicamente eso es lo que hacemos dependiendo de la inversión pues determinamos en qué momento la obra será iniciada ah perfecto hay algunas obras pequeñas por ejemplo el presidente tiene el manejo de algunos recursos a través del ministerio de la presidencia entonces suponemos que usted le hace la evaluación y entonces él decide busque ese recurso y usted la hace así es Eila con tu permiso permíteme al ingeniero Axel Pimentel que es el encargado del plan de bacheo ahorita Eila si tú quieres para que la tenga ahí en el círculo de pera una lista de cuáles son las principales promesas que ha hecho el presidente Medina y que tú tienes pendiente ahí dándole seguimiento y a Axel Pimentel me escriben por aquí para pedirme que le haga dos preguntas con respecto al tema de bacheo y es el tema del expreso quinto centenario que el ministerio de obras públicas habilitó lo que fue el elevado de la 30 de mayo y entonces el quinto centenario quieren que los moradores que se le dé ese mismo tratamiento que lo arreglen que tiene muchos hoyos y el semáforo de la República de Colombia con Jacob Magluta esos dos temas me piden te pregunte Axel Pimentel encargado del plan de bacheo ingeniero Axel Pimentel del ministerio de obras públicas si muy buenos días a todos en cuanto al quinto centenario el quinto centenario se comenzó a trabajar en cuanto a las aceras y contener reconstruyéndolo ya ahora luego de Semana Santa vamos a empezar a trabajar con el remozamiento del elevado que en las juntas y toda la baranda que estén destruidas se van a comenzar a arreglar como hicimos con todos los otros elevados del corredor Kennedy y de la 27 y el de la el de la 30 de mayo como usted dijo todos estos planes de los planes de bacheo se llevan a cabo a través de los acuerdos con las alcaldías municipales o aparte de esos acuerdos obras públicas también hace hace bacheo si aparte con lo con lo acuerdo de la alcaldía y también con obra pública nosotros contamos con personal de nosotros el cual realizan el trabajo de bacheo y al mismo tiempo con personal de los de las alcaldías nosotros le suplimos el asfalto y con el personal de ellos y supervisores de nosotros que lo supervisan los bacheos que realizan también realizamos el trabajo de esa manera hemos aquí en el distrito trabajamos con brigada de nosotros y también de la alcaldía igual como en Santo Domingo Norte Este y Oeste también hemos trabajado en San Cristóbal en partes de Baní partes de Azua Cabeza de Toro Bávaro y iremos ampliando a toda la geografía nacional ¿Ustedes saben cuántos kilómetros ya ha abarcado este plan de bacheo? Sí hemos alcanzado casi unos 500 kilómetros ¿500? Sí Es bueno ampliar un poco en relación a este programa con las alcaldías Se ha hecho a nivel nacional en todas las provincias El ministro Gonzalo Castillo personalmente se ha trasladado a cada uno de ellos de estas provincias a firmar este acuerdo con los alcaldes ¿En qué consiste? El alcalde prepara lo que son sus aceras y contenes y el Ministerio de Obras Públicas con su supervisión le suple el asfalto Entonces cada alcalde ha priorizado sus necesidades Se le dice bueno díganos cuáles son sus prioridades y de acuerdo a eso el Ministerio de Obras Públicas ejecutará Entonces en ese programa ya se tienen cerca de 500 kilómetros bacheados y asfaltados a nivel nacional en todas las provincias Cabe señalar que no solamente trabajamos en bacheo también trabajamos en el levantamiento de tapas de alcantarillas que se ven en las calles que a veces como han colocado asfalto sobre asfalto quedan tapadas a veces debajo como si fuese un hoyo No, eso es muy importante porque queda un desnivel Oye, yo he caído un par de hoyos de eso y eso puede generar un alcalde porque asfaltan la calle entonces dejan el hoyo y eso se hace cada vez más para abajo el del tapón ¿Y qué ustedes hacen con eso? ¿Cómo lo nivelan? Lo levantamos o sea, cogemos rompemos alrededor lo menos posible sacamos el anillo que ya está incrustado y lo ponemos a nivel con cemento y a veces le ponemos piedra dependiendo de lo que se necesite también las que se han robado las que faltan las estamos sustituyendo por fibra de vidrio Exacto Eso te iba a decir Ya no hay hierro para que no se tenga que robar Exactamente La idea es poder cambiarlas todas Ese es el plan Eventualmente Para evitar que se la roben ¿Se han cambiado cerca de cuántas Axel? Hemos levantado cerca de 3 mil tapas con obras públicas y los contratistas y también estamos cambiando las que se han robado las que hagan falta por fibra de vidrio Sí, pero por favor díganle al alcalde de Santo Domingo Este ¿Cómo que se llama? El de Santo Domingo Este El mejor síndico El próximo miembro del Comité Político Dile a él, Julio por favor Tú que eres amigo de él que no se coge el asfalto de obra pública entero para el municipio de él que los reparte entre los otros síndicos porque el único síndico que yo veo con plan de asfalto y haciendo plan de asfalto Yo no sé si es porque el presidente Fedomo Víctor Permíteme permíteme conregirte, Víctor Dime, dime El plan el plan que se ha hecho el acuerdo es con todos los alcaldes sin importar la banquería política Dile a Juancito eso Lo que pasa es que a lo mejor Juancito priorizó unas áreas que son las que más tú ves pero todos los demás alcaldes tienen su plan igualito no hay preferencia Mira Claudia Hay algo que ha llamado mucho la atención y que ha merecido el aplauso de prácticamente toda la sociedad porque lo he escuchado en muchos lugares y es el hecho de la señalización en esta gestión de ustedes al frente del Ministerio de Obras Públicas el equipo del licenciado Gonzalo Castillo han señalizado las principales avenidas autopistas carreteras no solamente con pintura sino también con los ojos de gato y reductores de velocidad y reductores de velocidad sí sin embargo en la autovía del este cuando transitas desde Santo Domingo hasta Punta Cana Macao en Verón está completamente señalizada y con los ojos de gato en el sur también la Baní San Cristóbal a las 6 de noviembre es rehabilitada y hasta San Juan y Melton sí también sin embargo en la carretera del Cibao quizás porque es la más grande empezaron a trabajar y hay unos tramos sobre todo de aquí al 28 poco más allá del 28 pero en el medio Maimón Piedra Blanca Bonao La Vega todavía sigue muy oscura aunque Santiago ya tiene ¿cuándo estaría lista la autopista la autopista Duarte al igual que como está la del este y del sur así completa con la señalización y los ojos de gato? sí tú sabes que hasta el kilómetro 28 es responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas esto a partir del kilómetro 28 ya hacia Santiago y hasta Puerto Plata debe llegar hasta el 29 no porque era el 29 va para allá de lo más linda ¿verdad? el 29 que está la entrada de lo más linda pero el plan el plan va a continuar lo que pasa es que la autopista Duarte es una autopista que sufre un deterioro y entonces para tú señalizar tú tienes que tener tramos que el asfalto esté en buenas condiciones para tú poder señalizar porque si no puedes tener una señalización torcida las líneas torcidas y demás entonces como esto es parte de una concesión lo que se está trabajando es para que se rehabilite el asfalto lo mejor que se pueda y entonces continuar con la señalización aunque en algunos puntos como la entrada y la salida de las principales ciudades se va a iniciar ese plan de señalizar esas entradas y ciudades y donde se pueda iluminar también a propósito del kilómetro 29 escúchame Melton un saludo para Niño Batata el mejor batatero que haya Niño Batata diablo Julio cogiste una libre batata frita ahí por intercambio oye nosotros tenemos sensores sonoros en el metro ahora mismo Julio hablando de Niño Batata no pensás lo bueno de una batatica frita de guayaba me interesa preguntar del sur te chas que le ponen a Gambia la batata antes del sur antes del sur para que vengamos con el sur ahora son las 9.31 minutos vamos a hacer una pausa se han incorporado aquí a este a este equipo Gina Almonte que está por aquí con nosotros y el otro ingeniero como que se llama como que se llama el ingeniero Ramón Pepín Ramón Pepín brazo derecho así es el principal asistente del ministro de obras públicas así es que vamos a la pauta no, no desde el punto de vista administrativo por eso por eso por eso tú no entraste ahí al lado mío estamos donde tú estés sol la más interactiva